Hola a todos y bienvenidos a Love Love School Days Muy bien chicos, esta vez lo que haremos será sacar el final bueno Bueno, al menos lo voy a intentar Sacar este final me ha costado bastante Hemos sacado otros finales en los directos Tengo que traer otros finales en un video Más o menos editado, claro que sí chicos Muy bien, ya tenemos las flechitas que no sé para qué son Y el kit de reparación Que es para cuando nos haga daño, pues repararnos Y la remata Qué linda es nuestra pequeña amiga ¿Es máquina? Yo creo que sí hermano, yo creo que sí es máquina ¿Te fuiste por allá? Ok La dejó medio muerta Ok, vamos a marcar aquí Chequeado, no sé, nunca entendí ¿Para qué es eso? Literalmente, no tengo ni idea para qué me estoy marcando esto Gracias por jugar Love Love School Days Déjame explicarte cómo jugar este juego Primero que todo, por favor, explora el mapa Y mira o busca por los siguientes ítems Desbloqueador de la herramienta de CD Room La gráfica, líquido rojo, rosado, azul Y después de encontrar estos objetos Tienes que ir a la habitación de arte Muy bien, aquí tenemos el mapa Oh, hola Cabedón Ok Pues Nada ha pasado, claro que nada va a pasar Sí, eso estuvo bien raro Oh, ¿qué es esto? Oh, ya lo encontramos Muy bien, ya tenemos la tarjeta gráfica Ya la tenemos, chicos Ya saben que es lo más importante Cuando estamos armando nuestra PC Gamer En esta ocasión, no sé por qué Escuché que viene Ok, me pareció haberla escuchado Nos Creo que viene Máquina Hay que tener mucho cuidado Que a veces aparece por este Conducto de ventilación Puede aparecer por cualquier lado Hasta se teletransporta Literalmente Este juego es muy bueno, chicos Está en Steam Hay un pancito Muy bien, ya tenemos un pancito Este juego es muy bueno Hay muchas cosas Muchas animaciones Muchas Cosas bastante graciosas Que suceden De manera ¿Qué es esto? Chip de reparación de Yoshiki Que aparecen muchas cosas al azar Muy bien El pan ¿Para qué sirve el pan? Aparte de hacernos un sandwichito Si lo llevamos en la mano Cuando ella nos ataque Nos lo quitará Y bueno, nos vamos a salvar Creo que está por aquí cerca ¿Máquina? ¿Máquina? ¿Dónde estamos? Habitación del personal Ok, un bolso El bolso creo que me sirve Para comprar cositas En una máquina expendedora Que está por ahí Vamos a buscar aquí algo Líquido rosa Y líquido azul Para los que no lo sepan Estas clases que aparecen Por ejemplo, en este momento Apareció física Le dan nuevas habilidades A ella O O mejor dicho Nos Complica la vida Por ejemplo En la clase de física No sé qué es lo que pasa ¿Máquina? Máquina ¡Máquina! Ok No 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 Ok 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 No pasa Nada Ay, me equivoqué No Ok Máquina, tranquila Me estaba borrando El pancito El pancito El pancito No, esta no Ay Pero bueno, al menos me curé Pan No puedo poner Ok Ya, vale Madres Tengo que El bolsito No Chavalí madres Chavalí madres Pero que es un teléfono Muy bien Muy bien Muy bien No me deja Me estoy perdiendo En este mapa Sí Qué lindo Te rías Ay, por aquí salió Estoy regresando No puede ser Tiene que haber algún lugar Donde esconderme Tal vez si le doy el móvil Ay, mejor no me Arriesgo Muy bien Oh, me quedé Si esta mina Ok El pan El pan Oh, funcionó Ay, lo tiene en la boca Ok Ok Me está amenazando Muy bien No pasa nada Ok, creo que lo perdimos Mejor lo tomo ahora Porque me voy a perder Ay Otra chica Que la que La dejaron medio Medio muerta Ay Ok No Espérate 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 Clase de ciencias En esta clase de ciencias Creo que hay un Como robot Un maniquito Raro Que se levanta Y nos está persiguiendo Muy bien ¿Qué cosas tenemos? Tenemos ya La tarjeta gráfica Tenemos este folleto De música Tenemos el Biscuit Que es para reparar A uno de nuestros amigos Y tenemos este Teletransportador Que yo creo Que ya sé para qué es Muy bien ¿Para dónde Rayo vamos? Oh no ¿Por dónde va a aparecer? Muy bien En algún momento Lo vamos a encontrar Oh rayos Oh rayos Oh rayos Bien Muy bien No pasa nada Esta habitación Tiene que haber algo Algo interesante Pues parece que no Me lleva a la madre Estoy dando vueltas Y no encuentro Absolutamente nada Lo bueno es que Tenemos el móvil El móvil nos ayuda A defendernos Al menos un momento De ella Y no nos va A matar Tanto como ella quisiera Ya saben Ella es bien jugatona Muy bien No pasa nada Algo que me encanta De este juego Es que como lo dije Al principio Tiene muchos eventos Al azar O sea No sabes Cuándo te va a aparecer Del techo Enfrente de ti O detrás De un jarrón Por ejemplo Aquí apareció del techo Hay muchas maneras En las que te puede aparecer De manera totalmente random Y no te la esperas Eso es lo mejor Información Clase de información No sé dónde está No sé qué es esta clase Qué ventaja le da No tengo ni idea No la escuché Muy bien No pasa nada Hay que correr Hay que ver el mapa No te dejaré ir Claro que no Si yo sé que no quieres Por favor Un lugar para esconderme Me quedé sin estamina Ok Ok Se alegró Porque le dimos el móvil Muy bien Muy bien Así son las chicas Así son Les gusta que le dimos Que no te hijo Le gusta que le dimos móviles Del año Cual iPhone Cual Apple Ella le gusta el Nokia Esa Ya se dio cuenta Que era Nokia Que era usado Y que era de mi ex novia Ya viene Ya viene ¿Qué es esto? ¿Papel higiénico? ¿Qué? Máquinas La inteligencia artificial De máquinas Se ha actualizado No pregunten Que no tengo ni idea ¿Qué es esto? No lo sabía No pues Guau Guau Cosas nuevas Muy bien Vamos a revisar Todos los baños Porque a veces Aquí Tal vez encontramos El líquido ¿Qué es? Buki Bukimi Bukimi Chang What the Bukimi Chang Hola Bukimi Pero ¿Y tú qué haces? La voy a usar Más adelante No quiero Gastarla de puro gusto Rayos eh Ya es la segunda Tercer vez Ay Dios mío Qué madres Ok No 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 Voy a morir Voy a morir ¿Qué es esto? Clase de música Pero Pero a mí me gusta El reggaetón Es broma Es broma No me gusta el reggaetón Estoy bromeando No No me gusta el reggaetón Lo siento Máquina Pero no me gusta el reggaetón Esta música está bien La máquina Me va a reventar Hasta el alma Me va a dar Y voy a llorar Y voy a llorar De la reventada De la levantada De la ¿Qué me va a dar? Ay Voy a quedar hablando De manera aguda La máquina Me va a dejar Tirado en el suelo Sangrando Por la nariz Y por la boca Claro chicos Saben aquí Mostrándole la mejor música En el canal del Dr. Seth Qué excelente música Clásica Para relajarnos ¿Por qué no está pasando Nada malo aquí? Nadie Nos está persiguiendo Ya tenemos una cara Una cara Una cámara Para Poder grabarlo Esto Le tomé foto Al susto Que me dio Ok Ok Es que aquí podemos poner la música La máquina No No Es 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 No No puedes Es Es Tiene la Es 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 Infinita No No Y ha muerto Muy bien Como podrán ver Pues me adelanté un poco Ya tenemos la Tarjeta gráfica De nuevo tenemos el teletransportador Y tenemos dos para curarnos No me va a volver a pasar lo mismo Espero Ya saben Ustedes que Mejor Mejor No prometo nada Eh Esto es muy estresante Izquierda o derecha Me voy por la derecha Vamos a Ok un pan Un pan Me sirve Para hacerme un sandwich De mermelada De mantequilla De maní Con mermelada Ok voy a marcar aquí chicos Para Saber que aquí están las máquinas Y poder comprar algo más adelante Ok Aquí hay una chica tirada En el Ok Esto no sirve Me lo voy a llevar Por si lo necesito más adelante Y esta chica No tomo la nota Porque esto nos Habilita Una nueva manera De terminar el juego Oh miren lo que encontré Líquido rosado Porque rosado No lo sé No juzguen Pero esta chica Nos habilita una nueva manera De terminar el juego Que no es la que busco Esta vez quiero Ok Espérate Y me ignoró Me ignoró Ok Me ignoró No pasa nada Pues que me ignore Típico Es lo típico No pasa nada Siempre pasa Es lo normal en mi vida Clase de información de nuevo Muy bien Creo que aquí podemos Activar un piano Con este Con este librito Vamos a ver Tenemos talento Muy bien Para los que no lo sepan Estamos dentro De una realidad virtual En el juego Creo que no lo expliqué Eh ¿Qué es esto? Otro móvil Y se acaba de actualizar La máquina ¿Pero por qué? Qué lindo Habla La méndiga Eh Otro de curar Soy invencible En este momento Es imposible Que me muera Es imposible Que me gane No No puede pasar ¿Por qué? Aquí no puedo hacer Nada Creo ¿Para dónde Tengo que ir Entonces? Eh Escucho Que se acerca O que se aleja No lo sé Lo que Maquina Maquinita Creo que voy a usar El teletransporte Es lo mejor Voy a ir a la entrada Muy bien Creo que sirvió Sirvió Muy bien Ahora solo tenemos Que era un lugar Donde no hayamos Investigado Creo que era Por aquí A la derecha Muy bien Vamos aquí A la derecha Ay Camino cerrado No pasa nada Insurancia What the fuck ¿Qué es eso? Bueno No hemos entrado al baño No pasa nada Hay que revisar siempre Veo algo aquí ¿Qué es esto? Ok Tenemos Muy bien Ya tenemos Tres partes Solo nos falta El líquido Eh Azul Creo que era Vale Vale Estamos cerca Ahora No sé Lo que hay que hacer Luego de obtener Todas estas cosas Ese es un pequeño Problema que tengo No sé Lo que hay que hacer Luego de obtener Las cuatro cosas Hay que ir al cuarto De arte Pero Al ir No sé Luego que hay que hacer Voy a chequear aquí Yo pensaba que eso era Para Para guardar el juego Pero no Es más que todo Para saber Dónde hemos estado Esto no lo necesito Pero lo voy a llevar Por si acaso Oh oh Me voy a Preparar Oh my god Eso sí Se veía muy mal Muy feo Y adónde tengo que ir No me digan que tengo que ir Donde estaba Ese maniquí Creo que sí Y justo A donde él iba Oh no Te fuiste a otro lado ¿Verdad? Dime que sí Dime que no estás aquí Ok Creo que era Aquí a la derecha Vale No No estamos tan mal Chicos No estamos tan mal Estamos un poco mal Estamos un poco mal ¿Qué haces tú? Ok Vamos a botar algo De la cámara Nos quedamos con la revista Del KB A saber que Hacer esa pose Toda extraña Eso lo escuché muy cerca Eso lo escuché muy cerca Oh my god No No Hijo de No Pero ¿Qué? Tengo que curarme No ¿Pero por qué se enoja conmigo? Me dice Hasta tonto Pero si Solo estoy huyendo de ti Méndiga Ok Curando Curado 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 No pasa nada No pasa nada Tenemos muchas curas chicos No pasa nada No nos van a eliminar No No me rehuso No No va a pasar Esta es la biblioteca Creo que aquí tenemos que venir luego ¿Para qué? Para hablar con nuestra amiga Para hablar con nuestra gran amiga Ya la vayan Con ella Con ella chicos Ella es nuestra waifu Olvídenlo Ella Ella es nuestra waifu En estos momentos es cuando todo Todo sale mal Pero no encuentro por ningún lado La puñetera El puñetero líquido Azul ¿Pero dónde madres está? ¿Hola? Ah Este es nuestro amigo Vamos a repararlo ¿Para qué? No lo sé Nunca lo entendí Sí Así se reparan los amigos Claro Claro que sí Eres mi mejor amigo Después de todo ¿Querías verme? Ok Vamos a evaluar a las chicas Ella nos odia Bueno Nos detesta Nos odia Nos detesta Somos amiguitos Siempre en la friendzone Rayos Ella nos odia Ella nos detesta Nos odia Detesta Y nos ama La loca Típico de nosotros Nos ama la loca Que me lleva la Desgracia Le gusto la loca Ok Tú no te vas a levantar Y vas a perseguirme ¿Verdad? Oh Aquí estamos Bien 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 Pero Vamos a Necesito el líquido Me lleva la madre Ok Máquina Se quedó atrás Se quedó atrás No me Si me persigue Si me persigue Si me persigue Ok No Máquina Máquina Espérate Máquina Máquina Recuerda los buenos tiempos Recuerda En esos buenos tiempos En los que no me perseguías En los que no me Borrabas ¿A dónde vamos? Pues a correr Vamos a un lugar feliz A mi lugar feliz Ay Tengo que perderla Chicos Tú me dejas Tú me dejas Voy a perder ¿Qué? ¿Qué? La tuya por si acaso Por favor Ay Me gusta el regalito Pero tenemos que correr Chicos Tenemos que correr Tenemos que correr Vamos a perder Vamos a perder No No Ah Está cerrado Ay ¿Por qué le hago esto? No Ay Me equivoqué Al lado Soy un manco Ok 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 Esa Ya valimos Madres Ya valimos Madres No creo que me encuentre No creo que me encuentre No creo que me encuentre En este momento En este modo Ella tiene Estamina infinita No para Si me la encuentro Estoy muerto Ay Deja de animarla Recomentarista De deportes Ok No viene Creo que no viene Qué mendiga ¿Cómo la apoya Para que me alcance? Ay No me va No me va a alcanzar No 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 Me niego No Yo la voy a vencer A la máquina Vamos a ir buscando Vamos a ir buscando Lleva La escucho La escucho La escucho Y están corriendo Ok No pasa nada Ya verán Como lo voy a lograr Lo voy a lograr En este video Lo voy a lograr Voy a sacar este final Lo voy a sacar Claro si no Si no me matan Ya la están animando A correr Pero Aquí está Muy bien Tenemos rotos líquidos Ya lo tenemos todos Chicos Lo tenemos todos Ok Tenemos que destruir La tarjeta gráfica Ay Al fin ya terminó La música La escucho Ok Tenemos que Destruir La tarjeta gráfica En donde No se donde Tiene que ser Una habitación Estilo Para De artes Manuales Una habitación De carpintería Algo así Para destruirla Y creo que ya Estuvimos ahí Ok Bastante cámara Tenemos bastante Explosivos En otro video Lo vamos a intentar En otro video Área de descanso En estas escuelas Tienen áreas de descanso En la mía Pues me tiraban A estudiar Y una patadita Y a estudiar Ni madre De cual descanso No Era broma Pequeña Doble foto Ok Broma Descansa Descansa ahí No te levantes Ay Trampa Ya me está dejando trampas Cuando se Creo que cuando se actualiza Empieza a dejar trampas Creo que tenemos que ir por aquí Es que ahí está la mendiga Voy a tirar muñequito Quiero ver que es lo que hace Este muñequito Oh no Ok Eso es para distraerla Para que ella vaya a un lugar Entendido Es aquí Muy bien Tenemos que destruir Ok Lo logramos Bien La destruimos Ah La habitación de arte Ahora El de este CD room Perfecto Destruido Ahora tenemos que ir al cuarto de ciencias Y mezclar los líquidos El cuarto de ciencias Esto Ok Esto no lo necesitamos Pero lo llevo Cuarto de ciencias ¿Dónde estaba el cuarto de ciencias? Los mapas Los mapas Son aleatorios Ok Ahí viene Ahí viene Está aquí Ok Está aquí Espérate 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 Maquinita Espérate Maquina Maquina No me hagas esto Maquina Me abrió la puerta Entró a la derecha Me voy a quedar aquí Esperándole Arrogando Arrogando a los cielos Que no venga aquí Porque no tengo nada Para defenderme No te atrevas No No te atrevas No te atrevas No lo hagas Uy Que susto me dio Creo que podemos hacer esto Les la pose Cavedón A ver Que sucede Ay Lo siento Chave del techo Creo que esto No me sirve De nada Y la acabo de mejorar Por mi culpa Mejoró Esto no es nada bueno ¿Qué es esto? Ok Un bolso Podemos comprar Algo en las máquinas Eh Otra Otra gritona Le voy a decir gritona Porque Bukimi-chan Como que Como que no me gusta mucho Es muy largo La gritona La llamaré Ey Vamos a grabar el juego Gravemos el juego Hay que grabar el juego Muy bien Ok Guardado Lo siento Pero tu juego Guardado Ha sido borrado Por máquina ¿Creías que podías Grabar El juego? Y se ríe Si chicos Así es La máquina Le gusta A ella Si le gusta Jugar con nosotros Con nuestros sentimientos Le gusta Darnos esperanzas Y luego Destruirnos Vilemente Así es máquina Vayan conociéndola Esta pobre muñeca Como que está Deprimida Muñequita emo Muñequita emo Deprimida No Porque no es más alegre Hola máquina Estás descansando Te veo muy tranquila Allí Muy feliz Pero que está haciendo Máquina Máquina Espérate Máquina 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 Ven aquí ¿Dónde era? El cuarto de arte Este no es el cuarto de arte Máquina 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 No Trampa Me ponen la música Esto no es posible Esto Esto no es posible Es que me van a matar ¿Por qué me equivoco? Esa trampa Ok Ok Por aquí Necesito un lugar Donde esconderme Si no voy a Voy a morir Aquí 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 No me va a ver No me va a ver ¿Verdad? Estas habitaciones Como que están muy pegadas Y estas cajas ¿Qué hacen ahí? Esta Esta escuela No hay un orden No hay un orden Estos estudiantes No arreglan las cosas No No es posible Que hagan esto Están dejándome trampas Por todos lados Ok Creo que es por aquí Tiene que estar aquí cerca Esta chica Nunca la puede ayudar Tiene que estar aquí Ok Aquí es Muy bien Cuarto de ciencias Ignoremos a este Hermanito Tú Tú pasa por allá Creo que Ok Listo Bien Bien Tenemos un líquido Peligroso What the fuck Ok Inyecta el líquido Peligroso Dentro De El culture pod En el cuarto de mantenimiento Creo Que para el cuarto de mantenimiento La peli Ay no Creo que la chica de pelo Plateado Nos tiene que dar la llave Llave a la madres Este mendigo Va hacia donde tengo que ir Hola brother Yo te voy a seguir Aquí te voy siguiendo Aquí despacito Sí yo sé Yo sé que te duele O Estás sintiendo otra cosa Que no es dolor Pues Pues no juzgo No juzgo Pero Uy Pero lo está disfrutando Ok Vale Me lleva Dijo que iba a modificar el programa Y que la iba a borrar Que uno puede creer que la hayamos dejado sola Que madres pasó ahí No tengo ni idea No tengo ni idea De que sucedió ahí Se lleva Uy La trampa No Ya vale Le pegó a ella Ella Ok Las trampas le hacen daño a ella Dame la llave Ya vale madres Oh no No Una más Una más Una más Está en Japón Ay mendigo Ok Ok Pues Pues si se pudo Ya no sé por dónde ir Bueno voy a aprovechar Voy a comprar algo aquí Listo Bien Me sirve Y una cámara What Qué mala compra Pero nos vamos a curar Bien Eso es bueno Ya hace un buen momento Un buen rato Que la mendiga no me aparece Eso me está preocupando un poco Porque me puede aparecer en cual Se salió del 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 agujero interdimensional Ok Ok No pasa nada No pasa nada Así es ella Así es ella Le gusta Le gusta ser un poco random Creo que ya se quedó atrás Regresa al inicio Me lleva Muy bien Tenemos que buscar esa habitación A ver Tenemos que regresar Tenemos Ok Hola Y adiós Lo bueno es que podemos atravesar No pasa nada Pero por donde Ok Creo que si me toca una vez Me estoy muerto No Máquina 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 No lo hagas Máquina Máquina No lo hagas Se está riendo Se está riendo Ok No Máquina Tenemos que hacerle Es el momento A ver Si se puede Si se puede Si se puede Ay Mi vida Ok No pasa nada Vamos a intentarlo de nuevo No pasa nada Revivirás y ves El video de De Un video Pues Pues yo lo veo Bueno Que bueno Que hay un juego de móvil Pero esto parece un anuncio De los que me salen a cada rato Solo estoy bromeando Ok ¿Cómo que solo estás bromeando? Me acaba de trolear otra vez ¿Creías que ibas a revivir Viendo los anuncios? Pues allá del fondo Dice chequeado Yo pensaba que sí No puedes revivir No es un juego de móvil Me acaba de trolear Lo siento Pero tengo que dejarte ir Oh no Quija de zoom Muy bien Ya tenemos Los dos líquidos Ya tenemos varias cosas Faltan las tarjetas gráficas La tercera es la vencida Creo que todo va bien Nada puede salir Le regalé algo Y no sé qué Le regalé algo Y no sé qué O bueno Es que se alegró Y que me dejó En paz Por el momento Oh Ok Ya tenemos Ya lo tenemos todo Solamente tenemos que hacer esto Bueno Tenemos que destruir La tarjeta gráfica El CD room Y mezclar los dos líquidos Pero Esta vez tengo Un teletransportador Para eso sirve Vámonos a Al cuarto de arte Creo que Ah O era Me lleva Creo que si era aquí ¿Verdad? Sí Aquí era para destruir Vale Muy bien Y vamos con el otro Y lo demás Tenemos que ir al cuarto de ¿Qué fue eso? Cuarto de ciencias ¿Dónde está? Aquí Muy bien Aquí es Aquí es Listo Perfecto Ahora tenemos que ir a hablar Con la chica de pelo blanco Ay no La música Ok Esto me sirve Esto me sirve Me voy teletransportar Vámonos a donde está esta chica La del pelo blanco Vamos a hablar con ella A ver que me dice Debería darme la llave Y ya bueno Pues Terminar este gran martirio Vamos a ver que me dice No, no, no Quiero saltarme la conversación ¿Estás bien? ¿Qué? ¿Qué? ¿Te dices? ¿Qué? Vale, le está diciendo Que no pueden llegar Hacia donde está ella Porque no hay un punto Para caminar A donde está ella Las personas que se mueven Con inteligencia artificial No pueden llegar aquí ¿Cómo podemos salir De esta situación? ¿Qué? No puedo ayudarte Estás por tu propia cuenta Adiós ¿Qué? Pero si La última vez Tú me ayudaste Tú quemaste el disco No puedo ayudarte No puedo ayudarte más Adiós Ok ¿Qué está pasando aquí? La última vez Ella Me ayudó Tenemos que encontrar La habitación entonces Eh, está cerca Está cerca Tengo lista la cámara No me vas a eliminar Esta vez Esta vez no Lo intentarás Pero no lo hagas Ok No Espera ¿Qué está? Aquí es Ok Este Aquí es Aquí es chicos No entra ¿Por qué no entra? What? No entra ¿Máquina? Máquina Máquina Ah No entra Espérate No entra Es un cuarto seguro Voy a tirar eso Para ver qué pasa Vale No entra Ok Le estalló Muy bien Pues ya está Perfecto Vamos a poner el líquido Lo proyectamos ¿Qué va a pasar? Es un cerebro Qué raro Porque hay un cerebro aquí No lo entiendo Pero bueno Lo tenemos Qué bien Lo hicieron Lo hicieron el cerebro La verdad Sí Ah Es el cerebro De máquina Supongo Felicidades por terminar el juego ¿No lo notaste? El que He hackeado el juego Para decirte Lo que tenías que hacer ¿Cómo? Ahora tu cerebro Se ha desconectado De tu cuerpo Era mi cerebro Te has vuelto Uno de los jugadores De este juego O sea Los protagonistas Nos amaremos Uno al otro Para siempre En este mundo Final cero Siempre juntos Me tardé 21 minutos Eso significa Que todo el tiempo Que estuvimos Buscando Ella estuvo jugando Conmigo Me lleva la madre ¡Suscríbete al canal!